Manuel Guerrero Aviña, mexicano británico y perseguido en Catar por ser homosexual y vivir con VIH, alista su salida de ese país. Esto lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto luego de que se confirmara la sentencia que le fue impuesta desde el 4 de junio, equivalente al pago de $2,746. Guerrero Aviña fue detenido el 4 de febrero y estuvo casi un mes en prisión. La Cancillería mexicana aseguró que desde su detención se le proporcionó asistencia legal, traductores, acompañamiento durante las audiencias, facilitación de medicamentos y se mantuvo comunicación permanente con su familia y representante legal. El caso ha sido atendido en coordinación con la Embajada del Reino Unido en Catar por su residencia en ese país. Gracias. 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 Gracias.